No hay tiempo por mar, no hay mi tiempo perdón No sé que da la vida un soño, que por la puerta vía No sé que da la vida un soño, que por la puerta vía No sé que da la vida un soño, que por la puerta vía No sé que da la vida un soño, que por la puerta vía No sé que da la vida un soño, que por la puerta vía No hay tiempo perdón, que por la puerta vía No hay tiempo perdón, que por la puerta vía No hay tiempo perdón, que por la puerta vía No hay tiempo perdón, que por la puerta vía No hay tiempo perdón, que por la puerta vía No hay tiempo perdón, que por la puerta vía